Bueno amigos, Alejandro Fernández posa junto a su nieta por primera vez. Así que aquí tenemos las fotos que él compartió en Instagram. Vamos a ver lo que dijo. Empezamos. Bueno, Alejandro Fernández vive unos momentos más dulces de su vida. Ya a sus 50 años, no solamente que se ve bien, así que además acaba de convertirse por primera vez en abuelo. Así es amigos, pues el hijo de Vicente Fernández también derritió las redes sociales compartiendo un set de fotos con su primera nieta, la bebé de su hija Camila y su esposo Francisco Barba, quien nació el pasado 14 de marzo. Él dijo, no puedo empezar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre. Verdaderamente a la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano, por fin ese momento llegó. Las fotos que él compartió aquí en sus redes sociales diciendo, la dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecidos. Y aquí tenemos las fotos que él compartió en sus redes sociales, amigo. Bien bonita se ve la princesa y Alejandro Fernández puede ir disfrutando ese momento. Aquí también tenemos otro videíto. Chequemos. Tenemos otra foto también donde están ahí. Bien bonita se ve la foto ahí disfrutando de su primera nieta. Que bueno y bendecido que sea y que ojalá crezca con mucha, mucha salud para poder salir adelante. Así también disfrutar de esa dinastía Fernández para seguir cantando. O si no se va a dedicar tampoco a la cantada, pues estar ahí siempre presente en todo lo que haga. ¿Qué le pareció, amigos? ¿Eres fan de Alejandro Fernández? De todos modos, compártelo y nos vemos hasta el próximo video con más farándula aquí en Farándula on YouTube. Víctor Carabeo. See you soon, guys. ¡Suscríbete al canal!